Aquí todos necesitan que los escuchen. Hey, ¿cómo tú te llamas? ¿Y si todo es un fracaso? ¿O nos engañan? ¿Y qué quieres, Roberto? Ser feliz. Tú no eres ni músico ni pelotero. María. Así que consejos amorosos. ¿Un director de cine? ¿Entonces estamos hechos, caballero? Ay, chico, que hay en el cine nada más, que hay papeles para jóvenes. Todavía no creía que estaba ahí parado con un comemierda, mirando a María. Yo soy el tipo de tu corazón. Te gustó, ¿verdad? Esa es la última moda en Europa. Abrazarse y nada más. ¿Ahora es cuando es? ¿50? ¿Y si es cubano? A él le gustaba que yo bailara descalza y me vistiera con su ropa. ¿Ustedes se imaginan que ese hombre se fije en mí? Siempre está lloviendo. María Victoria de las Tunas, pero me dicen Habana. ¿De qué manera quieres que te haga feliz? Cuando encuentres la manera me llamas. ¿Sexo? ¡Sí! ¡Pum! Tengo un corazón aventurero, loco y enamorado.